Muy bien, pues, buenos días a todos. También es sábado. Estamos confosos de poder pasar esta primera fiesta de tabernáculos. El Ministerio del Cuarto Ángel ha podido, gracias a Dios, organizar en este lugar. Y agradecemos la colaboración, tanto de José como de David, que ellos han preparado todo el lugar. Y, bueno, es un lugar, pues, adecuado perfectamente. Tenemos aquí una sala que, fijaros, hoy está condicionada perfectamente como iglesia. Aunque la iglesia lo componen los miembros, más que el local. Pero así uno se ve más como en la iglesia, ¿verdad? Bienvenidos todos los que también han llegado hoy. El tiempo es perfecto, está haciendo buenos días. Y, bueno, íbamos a tener, pues, un programa largo, puesto que, bien, a lo mejor la mañana tendremos la Escuela Sobática. Luego tendremos un sermón. Y después, a la tarde, pues, va a haber una fiesta, una fiesta espléndida, que es para la iglesia, que son los bautismos. Por lo tanto, si os parece, vamos a comenzar con ello. Lo haremos cantando. Bueno, ¿os acordáis del himno? ¿Cómo era? No, 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 no. Fíjate os ojos en Cristo. Antiguamente se cantaba solo una estrofa, ¿os acordáis? Cuando se hizo la modalidad de nuevo himnario, se introdujeron unas tres estrofas más y el coro. Cantaremos lo que es el coro, que es lo que se cantaba antiguamente, y lo que se pondremos en música, ¿verdad? Nos ponemos en pie y cantamos. Es un libro que creo que va a tomar un minuto de los colegas. ¡Gracias! 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 también en Gálatas, ellos no acaban de entender eso. Ellos creen que todas esas ceremonias, todas esas fiestas, todos esos rituales que se hacían en el Anticontestamento debían seguir funcionando. No entendían el por qué se tenía que cambiar eso. E incluso la Iglesia al principio llega a tener un conflicto en el cual tienen que reunirse en un concilio para determinarlo, para afrontarlo, porque se estaba convirtiendo en algo grave, en algo muy grave y tenía que ponerse los puntos sobre las íes para determinar la manera de el andar de la Iglesia en adelante. Y esto es algo que iremos viendo. La ley fue dada por Moisés, sin duda alguna. Él escribió la Torá, ¿verdad? Los cinco libros de primeros que se encuentran en la Biblia, de Génesis a Deuteronomio. Y en toda esa ley, pues, se encuentra en síntesis toda la ley que el Señor dio a su pueblo, a un pueblo que él escogió, un pueblo que no era nada, no era nada. Él un día llama a un hombre que está por allá, en uno de los caldeos, ¿verdad? Él le dice, sal de tu tierra y vete a probar que yo te indicaré. Y de ti haré una gran nación. Había naciones en la tierra, pero en cambio el Señor quería hacer una nación nueva, una nación que llevara su nombre, que mostrase su luz, su ejemplo. Y por eso de Abraham hizo esa gran nación, que luego, pues, por las consecuencias de la desobediencia, pasó dos problemas que pasó, ¿verdad? Pero el Señor siempre estaba con ese pueblo y quería que ese pueblo fuera, pues, una luz para todas las naciones, incluso en el Antiguo Testamento. Pero, ¿sabéis? Los judíos habían perdido ese norte, lo habían perdido, esas instrucciones. Y ellos se veían como un pueblo singular. Nosotros somos el pueblo de Dios, los demás no. Y entonces, creían que la salvación era sólo en ellos, para ellos, que los demás no eran dignos, ni eran merecedores. Pues, fijaros, cuando llegó, no sólo la época de Babilonia, sino que llegó la época de Roma. ¿Cómo veían a Roma los judíos? Veían un pueblo invasor, ¿verdad? Que privaba de que ellos pudieran adorar como deseaban a su Dios. Y, bueno, allí se levantó de la evolución, con los celotes, etcétera, que eran contrarios al Imperio Romano. Y entonces, ¿qué esperaban? La profecía que Moisés escribió es que vendría, ¿quién? Un Mesías, ¿verdad? Vendría un Mesías. Y entonces esperaban que ese Mesías fuera alguien como el rey David, por ejemplo, que con espada en mano, ¿qué hiciera? Los librara del poder de los romanos. Y de esa forma, pues, fuesen, no una luz, sino, otra vez, el pueblo escogido y singular y único en Dios. Es lo que ellos pretendían. De los demás, no querían saber nada. Los demás, ellos los llamaban perros. No es que mentira, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo se fue perdiendo? Porque todas esas leyes que el Señor les fue dando, fueron, 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 para que ellos recibieran la verdad de Dios, pero cada vez, viesen a vosotros como receptores también, como necesitados de esa verdad. Pero, el tiempo, ¿qué pasó? Fueron añadiendo preceptos nuevos, se enorgullecieron de ser ese pueblo y creyeron que esas directrices solo eran para ellos. Y entonces, dejaron a los demás al margen. Y ese fue un problema que fue llegando hasta los días de Jesús y los días de Pablo. Y por eso, la Iglesia, como estaba viviendo ese mismo problema, pues, tuvieron que tomar cartas en el asunto. La lección nos habla, no quiero hacer un monólogo. Es decir, si alguien quiere añadir alguna opinión, alguna idea que enriquezca en el estudio, yo los conozco a la tica delante, ¿eh? No los cortéis, ¿eh? Sí, bueno, recordar precisamente que ese movimiento que hubo de judíos que pedían, sobre todo, el seguir con el ritual judío dentro del cristianismo, algunos lo hacían sinceramente, por esto que estás comentando, por el linaje y esa preponderancia que ellos creían tener por encima de los demás. Sí. Como además había los famosos infiltrados que generaban todo ese movimiento gnóstico para hacer judaizar otra vez a los cristianos y volverlos al ser otra vez de la Iglesia judía en sí, de la sinagoga. Cuando esto es lo que no podía ser y es lo que llevó la mayor parte de conflictos y fueron esa gente que generaron esos nuevos libros apócrifos, el Evangelio de San Tomás, de María Magdalena, etcétera, etcétera, o de Melquisedec, y todo esto, ¿qué implicaba? Pues que seguían minando el cristianismo desde dentro y como podían desde fuera para que también sucumbieran. Exacto. Y ahora la historia se repite. Sí, 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 sí. Y bueno, ellos tuvieron en parte un éxito, ¿no? Porque todo eso fue derivando en que luego, ¿qué salió del judaísmo? Salió una Iglesia que hoy predomina en el mundo. Fue poquito a poquito, fue marcándose el camino para la formación de ese movimiento, de esa bestia que hablaba Apocalipsis XIII, esa bestia que saldría del mar, ¿verdad? Espantosa, que vio Daniel, ¿verdad? Esa bestia espantosa y terrible, que hablaba grandes cosas contra Dios, etcétera, que cambiaba los tiempos, la ley, etcétera. Salió de todo ese movimiento de esos infiltrados. Ahí poquito a poquito se fue formando ese grupo que en 538 tuvo una supremacía y entonces hicieron de las suyas. Al permitir toda esa persecución de 1260 años, en la cual el Señor tuvo que intervenir. Tuvo que acortar los tiempos, porque si no, no hubiese quedado un cristiano vivo. Hubiesen aniquilado todo. Y el Señor antes de que terminara tuvo que acortar. Esto da pie también al paralelismo que hoy, hoy, hoy también existirá. Hay muchos que, bueno, estamos predicando que Cristo en los 6.000 años termina cuando? En 2031, ¿verdad? Y estamos predicando que en cuanto termine Cristo vendrá en ese año. Pero sabéis, hoy en la iglesia se está predicando que, bueno, tal como están las cosas, la situación del mundo, la naturaleza, etcétera, Cristo vendrá antes. Cristo vendrá antes. Porque los tiempos serán acortados. Claro, los tiempos sí serán acortados, pero no el tiempo profético. Lo que será acortado es el mismo paralelismo que hubo en la persecución de 1.260 años. Fue acortado el periodo de persecución. Allá sobre 1.750, 1.750 y pico, el periodo de persecución se cesó. Cesó. El Señor bendició que fuese así. Porque si no, no queda buena más sana. Y hoy sucederá lo mismo cuando venga la tremenda crisis que tiene que padecer este mundo, y sobre todo por Dios. Ese es el tiempo que será acortado. Pero no el tiempo profético. Claro, si decimos, no, es que Cristo vendrá antes de esa fecha, pues entonces estamos equivocando. No entendemos perfectamente cómo es la profecía. Y además estamos anunciando la benedad de otro que no es Cristo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La visión nos habla acerca de un mejor pacto. ¿Y por qué mejor pacto? Porque el Señor aquí lo dice, Pablo lo escribe en Hebreos 8.6, dice estableceré un nuevo pacto. Un nuevo pacto que el Señor quería establecer con cada individuo. ¿Y qué quería hacer? ¿Qué quería poner en el corazón de cada individuo? Pues la ley. Sus leyes. Porque donde las tenían ellos, incluso las llevaban, ¿verdad? Escritas en sus ropas, en sus bordones, llevaban ese azulete, ¿verdad? Que significaba la ley, etc. Pero ellos habían hecho una carga tan pesada de la ley y de todas las leyes que habían distorsionado el gozo que era guardar las leyes de Dios. Lo habían distorsionado hasta un punto. Entonces, en el Nuevo Testamento, el Señor quiere hacer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es que esas leyes, las vigentes, las de siempre, las que el Señor al principio instituyó, estuvieran ¿dónde? En la mente y en el corazón. No escritas en unos pergaminos, en unas tablas, en unos vestidos. Querían que estuvieran en el corazón. ¿Eh? Pero esa era la idea de Dios de siempre. Hasta que los hombres cambiaron estas cosas. ¿Querías comentar algo? Yo creo que el propósito de Dios para con los israelitas era lo mismo que para nosotros. Escribir la ley, su ley, su santa ley, en sus corazones. Lo que pasa es que ellos se resistieron a experimentar una ley nacida de su corazón. Aquí está. Yo estoy convencido de eso. Por eso, cuando me habláis de Nuevo Pacto y Viejo Pacto, es exactamente lo mismo. Está fundamental a la misma ley. Yo estoy convencido de esto. O sea, es como el ejemplo de un coche. El coche sigue manteniendo su jazis, el motor, o la base de coche de los años 30 no es el mismo que desde hoy. Ha mejorado, ha evolucionado, pero sigue manteniendo un coche con un motor, con un jazis, etcétera, etcétera. O sea, el fundamento, la base, sigue siendo la misma. Lo que pasa es que ellos experimentaban de forma exterior, ¿sí? Apariencias. Exacto, exacto. Sí, sí, la intención del Señor siempre fue la misma. Lo que pasa es que los hombres siempre han querido ayudar al Señor de alguna manera, ¿no? Y han añadido preceptos que ellos creían que eran más convenientes. Y sobre todo el pueblo judío, ¿no? Añadió tantos preceptos que eran una carga. Guardar el sábado, en aquella época, está tremendo. Oye, no podías andar cierta distancia. No se podía encender fuego aunque hiciera frío. Había unas ciertas cosas que privaban a felicidad del creyente. Guardar el sábado tiene que ser un gozo para el creyente, ¿verdad? ¿Por qué? Es el encuentro, lo que hacemos ahora, el encuentro con el Señor, que durante la semana, pues con el ajetreo, el trabajo, etcétera, no lo podemos hacer. Hoy nos reunimos los hermanos para cantar y alabar al Señor y oír de su palabra, ¿eh? Es un gozo. Por eso yo en la oración decía que esto es un anticipo de lo que será luego la eternidad. Cuando estemos allí, cada día con Jesús, cada día con el Señor. Pero con todo y con eso, ¿qué nos dice en el 66? Dice que ¿qué haremos de sábado en sábado y de mes en mes? Iremos a adorar allí a la nueva Jerusalén al Señor, todos. Por eso la ciudad es tan grande. Pero se dice que tiene como 2.400 kilómetros de perímetro, ¿no? 12.000 estadios por 12.000 estadios. Ahí está, son 2.200, 2.400 kilómetros. Una ciudad así no existe en la actualidad. Y a comer del fruto. Enorme, ¿eh? Exacto. Y comer del fruto de la vida. Hasta que lleguemos a la estatura, a la estatura de aquellos primeros hombres criados, alán, etc. ¿Verdad? Y ahora tenía la plenitud de Cristo, dice. ¿Quieres comentar algo? Sí, cabe recordar que el nuevo pacto y el viejo pacto se complementan. El viejo pacto no era malo, simplemente estaba asociado a las leyes de sacrificios que nos indicaban a Cristo. Por lo tanto, cuando Cristo viene, ya no es necesario. Por eso tiene que haber un nuevo pacto. Lo que pasa es que ese nuevo pacto ya estaba con Adán, ya estaba con Abraham. Eran las promesas en él. Él era la simiente. Trato, las promesas eran él, su simiente. O sea que espiritualmente siempre ha estado ahí el nuevo pacto. Lo que pasa es que luego, claro, se ratifica con su muerte. Exacto. Tu sangre es la que ratifica ese nuevo pacto y lo hace extensible a toda la humanidad. Sí, sí. Y no solo con su muerte, sino ya con su venida. Ya con su venida ya se comienza a ratificar este pacto. Porque Jesús, ¿qué dice cuando se levanta ahí en Nazaret a leer la Escritura? Dice que es el año agradable del Señor, ¿verdad? Que el reino de los ciegos ya se ha acercado. Ha venido a vosotros. ¿Por qué? Pues ha venido el rey de reyes. Está ahí. Está ahí. Y en cambio no lo conocen. Es decir, ahí comenzaba ya ese nuevo pacto. Esas nuevas directrices que el Señor quería dar. O sea, que no eran realmente nuevas, es lo que tú decías. Era algo de siempre, pero que el pueblo había olvidado por tantos preceptos que habían puesto entre medio. Bueno, de hecho, a causa del pecado de Adán es cuando tienen que introducir todos esos rituales de sacrificio para que ellos tuvieran siempre en mente a Cristo. O sea, que ese viejo pacto fue obligado por el pecado. Lógicamente. Todos esos rudimentos eran para llevar a las personas a pensar que venía un Mesías, que tenía que venir a salvarlos de todo aquello que habían sabido. Si Adán no hubiese pecado, bueno, pues eso no hubiese hecho falta. Hubiera sido un solo pacto. Hubiese habido un solo, pero como Adán pecó, pues bueno, el Señor tenía que dar unas directrices, tenía que poner unos ejemplos, unos modelos, un camino para que la gente se diese cuenta que en un futuro iba a venir alguien especial que iba a arreglar la situación que Adán había estropeado. ¿Alguien había levantado la mano por aquí? Sí, sí. Precisamente en la idea que menciona Adán es que el antiguo pacto lo que conllevaba era hacer una especie de ritual, una práctica, y el nuevo era más bien algo ya honesto y sincero. Claro. Mediante una fe, ya eso es lo que conllevaba. Aquí está. El tema es que lo que él decía es ratificar con la sangre, es que antes estaba, digamos, la sangre de los animales no tenía real validez. Ninguna. El tema es que tenía que estar ratificado con la sangre de Cristo, entonces tiene mucho que ver el tema de la sangre. O sea, la sangre de Cristo sabemos, pero yo no era propiciatorio, y ahí se ratificó totalmente, antes era toda una sombra y no tenía validez real, es como un documento que está firmado que no está realmente firmado, por el autor. No tenía validez, por eso aquí, la importancia de un gran descubrimiento que hizo un hombre de Dios. Pero cabe recordar también que todos esos sacrificios no sustituían la oración y la fe. O sea, esos sacrificios se hacían en recuerdo de un Mesías que había de venir, pero recordemos que en el día de la expiación, por ejemplo, ellos tenían, incluso antes de poner las manos en los porderos, en los sacrificios diarios, tenían que confesar sus pecados. Y el diario también tenían que confesar sus pecados, tenían que orar al Señor. O sea, que en el nivel espiritual también estaba. Lo que pasa es que habían perdido la figura de ese Mesías, porque él les mantenía siempre en mente, que iba a venir un Mesías que iba a liberarlos de la condenación de la ley. El Señor les dio esos ritos como simbología de lo que luego haría el auténtico Cordero de Dios. Por eso se le llamaba, pues hay aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Y todos se quedaban, ¿eh? Era un simbolismo de lo que, claro, como decías, esa sangre que ellos estaban invirtiendo de ese animal no servía para nada. No, él era de un momento en que si ellos creían que esa sangre simbolizaba la que Cristo luego iba a derramar, sí que les servía, por fe. ¿Eh? Pero, ¿qué pasó? Que llegó un momento en que hacían eso como un ritual más. Y había ocasiones en que había matanzas tremendas, tremendas. En los tiempos de Cristo, bueno, si leemos el deseo de todas las gentes, él impuso que tiene que saltar riachuelos que están rojos, rojos, de cantidad de sangre, de cantidad de animales que están sacrificando, ¿eh? Pero ellos creían que cuantos más sacrificios, más Dios los aceptaría, ¿eh? Porque también es que hay todo un proceso legal. En el tribunal del cielo, la sangre de los animales no tenía valor ahí. Aquí hay que presentar la sangre de Cristo. Pero ese es el documento que no tenía valor. Porque su fe también era montada por justicia. Claro. Pero necesitaba la sangre de Cristo, si no, no iba a servir de nada. Lo que a mí me recuerda esto, a mí me recuerda un proceso terrenal, es el tema del pagaré. No sé si alguien lo ha admitido alguna vez un pagaré, ¿no? Pero tú cuando admites un pagaré, dices, pagaré a fecha tal. Exacto. Tú dispones de los beneficios de ese pagaré, pero tú no aún no has recibido ese. No has recibido. No has recibido. Entonces eso era un pagaré a fecha 31 de fe, ¿no? Sí, 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 sí. Y todos disfrutaban de esos beneficios, de lo que eso representaba, por la fe, de que un Mesías se debe de venir. Siempre es lo mismo, ¿no? Bueno, la fe de un Mesías se debe de venir. Siempre, 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 siempre era eso, ¿eh? Nos dice aquí, dice que la era del Nuevo Testamento se instauró con la venida del Mesías, Jesús de Nazaret. Dios lo envió para que fuese el Salvador. Los hombres no podían ignorarlo y pretender ser salvos. Por ellos mismos, ¿verdad? Ignorando a Cristo, yo por mi cuenta ya puedo ser salvo. No, no, era imposible, ¿eh? Solo mediante la expiación que él proveyó, sus pecados podrían ser perdonados. Solo por la impotación de su vida perfecta podrían estar delante de Dios sin condenación. En otras palabras, la salvación era mediante la justicia de Jesús y nada más. Es decir, que aquí nos muestra, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? No somos salvos por nuestras buenas obras. No somos salvos por nuestra fe. Somos salvos por la fe que Cristo tuvo hacia nosotros. El amor que tuvo hacia nosotros. Por eso somos salvos. Somos salvos en Jesús. Por lo que Él hace en nuestro lugar. Por fuerza de Jesús. Claro. Por eso hay denominaciones que pretenden ganar el cielo haciendo grandes obras, ¿verdad? Venga, buenas, venga, 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 venga. Y se creen que así lograrán la salvación. Si no entiendes que esa salvación solo te la otorga Jesús y que mediante tu fe cuesta en Él creer en Él como ese salvador redentor, si no crees en eso, no servirá de nada que hagas todas las buenas obras que se pueden hacer en el mundo. Porque llegará el momento en que Cristo dirá, no os conozco. Y no siempre una obra como lo que también termina quedándose subida a lo de los que están a su alrededor y creen que piensan tener así algo más allá. Sí, sí, han habido tantos errores. Por lo claro que es una palabra de Dios, ¿verdad? Si fuera así de fácil también entonces las logias masólicas estarían en lo correcto y nosotros cerradas. Porque se supone que están basadas en la filantropía, ¿no? Que esa es la reproja. Aquí nos dice que los requisitos morales permanecieron inalterables en el Nuevo Testamento, porque su fundamento es el carácter de Dios y el de Cristo. La obediencia a la ley moral de Dios es tan parte del nuevo pacto como del antiguo, es lo que antes decíamos. Era la obediencia, era la fe en eso que ibas a hacer. Tú habías hecho un pecado que hacías, tomabas un animal limpio, cordero, lo llevabas al santuario, sacerdote, ponías las manos sobre él, ¿verdad? Se devolvaba ese animal y tu pecado pasaba a ese animal. Pero eso, esa persona tenía que estar convencida de creer que eso representaba a Cristo, que lo limpiaría. Si Cristo no viene, todos esos sacrificios que hicieron no sirven absolutamente de nada. Todo se pierde. Por eso Cristo se jugaba mucho, ¿verdad? Mucho se jugaba. Si él hubiese condescendido a las tentaciones del diablo, hubiese estado presa de él, Cristo estaría aquí, estaría presa ahora del diablo. Pero él no cedió, no cedió, fue firme, podía haberlo hecho, pero no lo hizo, no cayó. Y bueno, ya sabemos de los temas que ahora se están presentando en el ministerio, ¿verdad? Acerca de la naturaleza de Cristo. Y vemos realmente su realidad, cómo era Cristo. Realmente. Conceptos que incluso la misma iglesia adventista, pues, ha transformado un poco. Hay muchos hermanos en la iglesia que no entienden plenamente. Por eso es necesario que se presente cuál es realmente la naturaleza de Cristo. Esto es muy importante. Bien, la lección sigue hablando acerca de leyes y reglamentos. Y aquí se nos habla de todas las leyes que... ¿Sí? ¿Ah, querías comentar algo? Sí, bueno, sí, sí. Sí, te he visto antes y no se valía yo, perdón. No pasa nada, sí. La ponga, creo que fue algo importante. A ver, también de la luna, que había que sacrificarlo, ¿no? Como ha dicho el hermano, hasta cierto punto yo lo considero, por lo mismo que he equivocado, que sea inútil. Porque en un principio, cuando se instituyó todo eso en Éxodo, la gente llevaba sus animales. La gente sabemos que amaba a los animales, igual que tú hoy tienes un perro y le tienes cariño. Entonces te decían, tráete uno sin mancha, de la mejor parte tu madre quería, porque nos cuidaban los guardados con su amor. Y luego tenía, había ciertos sacrificios que el sacerdote te daba aquí el cuchillo porque tú habías pecado. Entonces yo he pecado y ahora tengo que, a mi animal que le amo, le doy de comer, lo mismo, tengo que matarlo y desiombrarlo. Y no, 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 no. Y ese hombre, sí, sería el sacrificio. Pensaba otra vez en pecar porque tenía que matar a un animal que está en todo caso. Y además que era su fuente de ingreso, ¿no? Entonces sí que servía a ciertos puntos. Y luego amabas a un animal, imagínate si vas a amar a Cristo, que es tu salvador. Por eso orientaba también a Cristo en esa... Y esto sería también si en la persona hay un arrepentimiento de esa transgresión que era conciencia. No tenía sentido. Si no, no tenía sentido. Por eso cuando venía Yom Kippur, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Arrepentirse. Arrepentirse. Estar preparado, ¿verdad? Haber declarado sus pecados al Señor y arrepentirse de ellos para recibir perdón. Si alguno no lo había hecho, cuando se ofrecía ese carnero, esa persona podía ser quitada del pueblo. Podía ser muerta. Incluso el mismo sacerdote podía ser muerta. El camino a la santificación para que teníamos un pecado, teníamos un pecado, y se nos dice a la parte de ese pecado, porque se queda más en el pie, pero ¿qué significa eso? Que visitamos el pueblo. Aquí está. ¿Veis cerrar poco a poco por santificando a la persona? A mí esto se nos va metiendo poco a poco. O sea, que no sabemos que es Cristo, ¿sabes? Porque en el antiguo pacto, con la desobediencia, los revolucionarios, es un adulterio. Un adulterio más respecto a Dios. Sí, sí, sí. Porque en el torneo le decía que el pueblo de Dios quería agradecer, sabes, y acatar sobre todos sus mandamientos, todos sus estatutos. Entonces, la gente se fue en el post de Valle y de la Hiroquia. Y tú, vos sabes, pues es un adulterio espiritual. Pero, con consecuencia de eso, tuvo Cristo que morir para cuando se resucitara, a través de su sangre se celebrase a otra vez ese nuevo pacto. Y se despediría, se ha escuchado de todas las personas, gentiles, judíos, a través de su sangre serse perdonados. Y volver de nuevo al pacto. Esta es la queja que el Señor tiene con el pueblo en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es la queja que él tiene. Soy celoso, dice, ¿verdad? Dios celoso. Celoso del pueblo, porque lo amaba. Pero, ¿qué había hecho el pueblo? Adulterar con dioses pajaños, ¿verdad? Además, que ya es la que el Dios. A los cuales, incluso, sacrificaban hasta veces sus propios hijos. Y dijo que los es fácil. Fijaros de dónde habían llegado. Lo que pasa es que eso servía mientras ellos tengan fe en el símbolo. Porque si dejaban de comprender el símbolo, es lo mismo que puede pasar ahora con la confesión. Al perder ese rango, al perder ese rango, puede ser... Que uno comete el pecado, me confieso, me confieso de nuevo, entonces cuando se perdía el símbolo, ahora lo que yo me refería era el tema comercial, el que servía como pagaré a nivel del curso de llegar en el cielo. Pero hasta que no, se ponga por así si el dinero constante y sonante, eso no, ya pagaré. Fijaros como el Señor hace las cosas, ¿verdad? Él llama a ese pueblo y le da unas leyes. Unas eran referentes a esos sacrificios, de referencias al santuario, ¿verdad? Que simbolizaban todas a Cristo. Pero es que, aparte de esas leyes, les da unas leyes privilas, para tener, pues, una buena relación entre ellos. Tener entre ellos, pues, eso es una buena colaboración, ¿eh? Organización. Organización, exacto. Que evitar, pues, rencidas, evitar celos, que se amaran unos a otros, que se respetaran. El Señor nos propone todas estas leyes. Que vemos que algunas son muy tajantes, ¿verdad? Si se transgreden. Son muy tajantes. Pero era necesario, ¿por qué? Porque de todo ese linaje tenía que venir, ¿quién? La simiente, la simiente que era Cristo, ¿verdad? Y ellos tenían que estar limpios íntegramente, en todos los sentidos, física y mental, ¿eh? Porque si no, imaginaros, tal vez, María, no hubiese sido esa mujer virtuosa que el Señor escogió, ¿verdad? Tal vez, no hubiese hallado a esa mujer virtuosa, si el pueblo todo se hubiese deteriorado de esa manera, ¿eh? Sí. Sí, que el ambiente en muchos de esos preceptos son aplicables, ¿verdad? Son un par de los sensibles. aún son vigentes hoy en día, ¿eh? Cuando el Señor dijo la rama, la tierra durante seis años, pero séptimo, dejarla que descanse. En Suiza se sigue haciendo. Era una rimala, fijaros, hay lugares que se está haciendo, ¿sí? Aparte de Suiza, hay lugares que se hace, ¿por qué? Porque la tierra se tiene que regenerar, tiene que recuperar su vigor y si la deja reforzada lo hace. Pero, ¿qué pasa? En las sociedades comunes cada año vengas, explota, yo digo, es que este año cada vez la cosecha es peor, cada vez la cosecha es peor, ¿no? Porque no obedeces unas leyes que el Señor puso ahí que son para un beneficio, ¿eh? Y como esas, tantas, tantas otras. Si alguien robaba un cordero, ¿qué tenía que hacer? Tenía que pagarlo con cuatro. Pues, oye, no robo, porque si robo, no voy a perder lo mío, ¿no? Pues claro, eran unas, unas barreras que el Señor ponía ahí para que no hubieran esas malas actitudes. Es decir, eran leyes, leyes buenas, ¿verdad? Y a más a más, bueno, había también leyes de salud, leyes sanitarias. Ellos estaban cuarenta años en el desierto. Cuando había un enfermo entre ellos, ¿qué hacían? ¿Qué dice la Escritura? Dice que lo apartaban lo apartaban del pueblo para que el pueblo no se contagiar y todos callesen enfermos, ¿verdad? Y estaba siete días. Era atendido y tal, pero cuando terminaban el sacerdote, examinaban todos, también puedes mover con el grupo. Tenían que haber unas leyes. Yo una vez recuerdo hablando con nuestro hermano mayor que él, pues, dos creyentes, uno y con la familia que no es, que no es ni creyente ni es atendista, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ahí estamos con la oración cada día, a ver si algún día ese corazón cambie, ¿eh? El Espíritu lo haga. Yo recuerdo que él, pues, un día le dio por tomar la vida y le dio, pues, le viste todo en estas cosas, ¿no? Oye, pero qué Dios es este que fíjate, fíjate, una mujer por tener la regla la sacaban del campamento, fíjate, qué Dios es este, ¿no? Y claro, tenías que explicarle, hombre, pero hoy vivimos en una sociedad con una cultura, tenemos una limpieza, ¿eh? Pero ellos, ¿dónde vivían? En el desierto, rodeados de arena, de polvo. Tenía que haber unas normas de higiene para que todo funcionase. ¿Os imagináis? Allí había, salieron seiscientos mil hombres, sí, dices en contar mujeres y niños, podían ser, tal vez, dos millones entre unos y otros, ¿eh? Imaginaros que alguien ahí está enfermo por lo que sea, tiene una infección X, no se aparta del lugar, está ahí y va contaminando unos y otros. ¿Qué pasa con el resfriado? Alguien tiene resfriado, está con otras personas, ¿qué pasa? Todos constipados, todos constipados, ¿eh que sí? Bueno, por eso incluso, por eso incluso, eh, se fomenta, y sería aconsejable, que cuando alguien, eh, tiene posición de la gripe, o algo, mejor que se quede en casa, que no, que venga a la iglesia. ¿eh? Que ya sabemos que el deseo de todos es ir, ¿verdad? Ir a la iglesia, estar con los hermanos y adorar, pero estás poniendo en riesgo la salud de los demás hermanos. Quédate en tu casa y cuando estés bien, quédate en el desierto, por así decir, cuando estés bien, vuelve, vuelve luego, regresa, ¿eh? Y eso es lo que ellos hacían. Alguien está con dolencias, por alguna enfermedad, que podía ser contagiosa, los acaban. Cuando estaba restablecido, se volvía a añadir. Y esto eran las leyes que el Señor estableció. Pero leyes para proteger al pueblo. Yo creo que también puede ser una simbolología como nosotros, que tragredimos el pecado y estamos apartados, ¿no? Como siete días, siete milenios, y después, examinar somos sacerdotes, si estamos bien, volvemos a través de la iglesia. Sí, es que el periodo es el mismo, ¿eh? Porque eran siete días que tenían que estar separados, ¿eh? Y al séptimo, eran examinados, estaban correctos, ya entraban, ¿verdad? Es una simbología más del periodo, ¿no? De los seis mil años. Y siempre, siempre se concluyó a final con el séptimo, porque es la purificación. Sí, 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 es la purificación. Desde todos los exigentes, ¿no? ¿Verdad? Y luego, pues bueno, había unas leyes que eran las especiales, ¿no? Unas leyes que no escribió Moisés, no fueron dadas por Moisés, esas fueron escritas por el mismo Dios. Y escritas, ¿en dónde? ¿En qué superficie? ¿En qué cosa? En piedra, ¿verdad? Que determinaba permanencia, ¿verdad? Perpetuidad. Y esas leyes es la que hoy muchos, pues no quieren aceptar. No es que Cristo esas leyes las clavó junto con las otras, las clavó en la cruz. Entonces, podemos matar, podemos robar, recuperar, codiciar, podemos hacer todo. Tomar el nombre de Dios en vano, tener ídolos, podemos hacerlo todos, entonces, ¿no? Ah, no, porque ahora es la ley del amor, ahora estamos bajo la gracia, ahora es el amor, el respeto, el amor, ¿no? Pero bueno, ¿y la ley? La ley no es una ley de amor, pero sabéis, en esa ley hay un precepto, hay un precepto que estorba, y es el cuarto mandamiento, el cuarto mandamiento, que estorba. Y tantos movimientos cristianos que han olvidado el sábado y están adorando al Señor el domingo, sin darse cuenta que ese día ¿quién lo impuso? ¿Dios? No. El oponente a Dios, ese anticristo, ¿verdad? Esa bestia que salía del mar, ¿verdad? Cambió los tiempos y la ley. Hay un elemento cristiano que es el mismo eléctrico que quiere cada familia. Dice, no, no, el día ese lo decimos nosotros, según nuestra denominación, dice que nosotros tenemos un día para Dios, pero el que no venga viene a nosotros. Digo, claro, no, 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 pero la escritura nos muestra ya desde la creación que Dios tiene un día especial. Él termina la creación y ¿qué hace? El séptimo día dice, terminó, nos santificó, ¿verdad? Lo bendijo. Y la escritura dice que lo que Dios bendice es bendito hasta un tiempo determinado para siempre. Por eso Jesús cuando viene tiene que enseñar cuál es la verdadera espiritualidad de esa ley. Del sábado, del adulterio, de todo, tiene que enseñar cuál es la espiritualidad. Porque hasta eso habían ellos perdidos. Hasta eso. Y el mismo Jesús se denomina Señor del sábado. Si es que no tiene sentido. ¿Para? Es un Cristo o meta la ley porque ya que solo con mirar estás pecando o solo con pensar estás pecando y luego la he aumentado para clavarla. O sea, mirad, miradla que la estoy aumentando y ahora la he clavado. ¿Lo habéis visto bien? Sí, sí, sí. Tiene sentido lo que te he dicho. Sí, sí. Por eso llegamos a lo que antes incluso Víctor citaba, ¿no? Que cuando muchos judíos comienzan a aceptar que el Evangelio que los apóstoles están predicando, pues claro, ellos teniendo esas costumbres arraigadas de tanto tiempo, pues aún querían seguir con todas esas costumbres, con ese pacto antiguo por así decir, ¿no? Y eso planteó un problema tremendo en la Iglesia. Tuvo que haber un concilio en Jerusalén. Y el mismo Pablo, fijaros, ¿quién le dio el Evangelio a Pablo? Ah, el mismo Cristo. Él le apareció, ¿verdad? Y lo tomó y recordamos que Pablo estuvo tres años ausente de Israel. ¿Dónde fue? Lo dice, estuvo en Arabia tres años y que el mismo Señor lo instruyó. Es decir, que lo llamó como ministro el mismo Dios. No un hombre. Él lo dice, no fue llamado por hombres, sino por el Señor mismo. Pero en cambio, él está sufriendo ese problema en las iglesias, Galacia, etc. ¿Y qué hace? ¿Lo intenta resolver él solo? No. Él quiere ir a Jerusalén para hablar con los discípulos del Señor, los que él escogió, Pedro, Santiago, etc. ¿Verdad? Quiere hablar con ellos para tenerles en cuenta el hombre y haber hecho por sí mismo, porque fue llamado especialmente por Dios. Pero en cambio, pone el problema a los pies de aquellos discípulos que el mismo Jesús había escogido. Y ahí pues tienen un concilio en el cual pues unos opinaban una cosa y otros opinaban otra. ¿Qué hacemos? ¿Debemos seguir circuncidándonos? ¿Debemos seguir haciendo esos sacrificios? Pero claro, el problema venía por esos que habían entrado de la secta de los fariseos, de los escribas, etc. que querían, como judíos que eran, querían continuar guardando esas leyes. y entonces, llegan a la conclusión de que esas leyes ya han terminado, porque todas ellas simbolizaban a Cristo. Y una vez Cristo viene, muere en esa cruz, resucita, pues todo eso ya no sirve. y ese era el problema que vivía la iglesia, volver a judaizar. Y es un problema que hoy vemos que se está planteando nuevamente. Hoy la gente no plantea hacer sacrificios, porque bueno, ya están convencidos que esto ya ha pasado, ¿no? Pero, no judiaizamos en otras cosas. Oye, al Señor solo lo tienes que nombrar con el nombre hebreo. Jesús no se puede decir Jesús, tienes que decir Yahshua, ¿no? Yahshua, como así. Pero también se tiende al otro lado. Mira, yo estuve ahora en una iglesia y hasta el pastor y todo, hubo un tema bueno, sobre justificación por la fe y todo eso. Y se estaba hablando ya en contra del esfuerzo, que yo me acuerdo que era lo típico de la iglesia evangélica, de la iglesia esta, bueno, que tanto sabemos, que uno no se tiene que forzar en nada, que no hay que forzar, que si te esfuerzas es salvación por otras. Y eres exactamente ese mismo discurso. Hasta se llegó a decir, bueno, el esfuerzo puede venir bien para lo mejor para los alemanes y eso, pero nosotros somos latinos. Y el pastor mismo, uy, sí, a mí de siempre con el esfuerzo y el esfuerzo y no, y uno le puede citar texto hasta esforzados en la gracia. No, 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 eso es salvación por obras. Pero no, esto es la palabra de Dios y podemos citar bueno, esforzados, es decir, te mando que sea cual que te esfuerces, seas valiente, cantidad, cantidad, no, esforzados por entrar por la puerta estrecha. Pero no, y esto no es solo, bueno, esto fue una iglesia pero no fue la única. Digamos, donde este estilo de teología evangélica está ingresando por todos lados, en otro extremo también está. Y eso sabemos que debilita la ley y en un momento ya los mandamientos caen por si son. Claro, claro, claro. Ese es un problema que vivieron ellos en su momento, ¿verdad? Es un problema que sobre todo hoy se está viviendo. Se está viviendo y es muy triste, yo me lo estoy anotando en algunas redes sociales, etc., y hablo con hermanos de dentistas y te estás dando cuenta que cada vez son más los que te están diciendo que tú estás haciendo una falta grave cuando escribes Jesús en vez de, ¿cómo lo decías? Yo no sé qué digo, Jesús como así, Jesús claro, Jesús es que tiene que ser así si no, no es correcto. Digo, bueno, entonces, cuando yo he orado al Señor por un problema, incluso en catalán, fijaros, es el privilegio, ¿no? Soy ánimo, claro, incluso en mi lengua, que es el catalán, ¿verdad? He orado al Señor por un problema X que me ha acontecido en mi vida, en la familia, etc., y el Señor me ha respondido y lo he hecho en el nombre de Jesús o de Jesús, ¿verdad? Y el Señor me ha respondido. Oye, pues si solo puedo decir en el nombre de Yahshua, pues el Señor no me respondería esa oración. ¿Por qué la responde? ¿Habéis visto alguna nota de lengua y que diga que hay que llamar al Señor con el nombre hebreo? Escribe algo y al respecto. Yo no lo he leído. Yo no lo he visto esa cita. Y la Biblia tampoco. Ella misma hablaba y lo hablaba en su idioma en inglés. Pero también en su idioma en inglés. Seguen diciendo gentiles que significa fuera de pacto y somos los mismos perros para los judíos de toda la vida. Y sí, es lo mismo. Pero los judíos no han aceptado lo que querían aceptar. Pero están en la misma. Pero sabéis más también, en la iglesia hoy, en muchas iglesias, se participa también de otras fiestas como son esos bailes de alegría que hacían los consejeros. Que aún hacen, ¿no? Pues hay muchas fiestas de ese tipo en iglesias. En la iglesia donde nosotros estábamos, pues vino un pastor que le gustaban mucho estas cosas y promovía la iglesia pues a hacer esos bailes, ¿no? Incluso una vez invitó a una hermana que no sé si venía de aquí, de Madrid, no sé dónde venía, que promovía promovía esas alzas, esos bailes, ¿no? Y bueno, el señor demanda esto hoy para que le adores. ¿Cómo hay que adorar, señor, según dijo? En espíritu y en el perfe. Pero ¿quién puede estar seguro de cuáles son los nombres de Dios? Porque si los judíos no utilizaban vocales, solo utilizaban consonantes, las vocales, se han agregado. Entonces, ¿quién lo puede saber? Y además, nombrar a Dios era como una falta de respeto para ellos. Y en la Biblia vemos cómo se lo llama de diferentes maneras, ¿no? En Manuel... Yo no lo veo porque tienen ahora que poner ese énfasis en Jesús. Por eso veo como que hay el tema del nombre, si mal no me equivoco, creo que se descubre no hace mucho tiempo también. Pasa por ahí porque ellos lo escondían. El pueblo judío lo escondió durante muchos años porque para ellos nombrarlo, ese mandamiento para ellos nombrarlo es terrible. Por eso cuando ustedes lo ven muchos orando, yo que tuve la suerte de estar en ese muro en Israel y lo veis orando que están constantemente así, es por reverencia a cada vez que aparece la palabra la palabra oramo, erogismo o lo que sea, lo tenía muy escondido ese tema, pero igual comparto contigo que el nombre lo de menos. Pero hay un tema de misticismo atrás de eso porque en realidad lo que hay atrás de eso es un tema místico donde el poder no es que viene de un Dios que está por allá sino que sale de mí y de acuerdo porque esto de las letras hebreas se utiliza mucho incluso en la nueva era en cierta parte de la nueva era donde el poder donde como dicen muchos en la nueva era en el elmitalismo yo creo mi propia realidad entonces en el fondo lo que hay atrás de eso es misticismo de que yo creo y tengo el poder por pronunciar cierta palabra de tal manera que en esa letra en ese vocablo en esa pronunciación está el poder y no es que va a estar es misticismo disfrazado bueno pues esos son unos problemas que hoy están surgiendo nuevamente es decir que no podemos quejarnos que los codidos de aquella época no entendían que torpeceran que tercos que tal es que hoy está pasando lo mismo en el 11 de siglo XXI está pasando lo mismo en el cristiano de hoy como podemos volver a los rudimentos antiguos si todo eso ya quedó quedó superado ¿verdad? pero bueno mira hay opiniones hay opiniones para para todo el mundo ¿eh? y algunas pues pues son equivocas por eso es necesario es necesario una que que leamos muy bien estudiemos muy bien nuestras Biblias que las leamos muy bien y sobre todo sobre todo también el espíritu de profecía la misma escritura decía ¿eh? sin profecía el pueblo ¿qué pasa? se desenfrena se desenfrena será disipado dicen otras versiones ¿verdad? y el espíritu de la profecía es pertenece a aquellos que son seguidores del Señor el espíritu de profecía son lo que el lenguaje escribió ¿verdad? es eso lo que lo que lo que hay que lo que hay que seguir y ella nunca menciona pues que se hagan otra vez esas cosas que se hacían entonces nunca menciona eso sí que menciona lo que estamos haciendo ahora ¿no? la fiesta del tabernáculo ¿verdad? eso bueno es algo que que une al pueblo de cada día en sus días une al pueblo y bueno es algo que es digno pero tema de sacrificios tema del nombre de Dios etcétera todo eso nunca menciona ella que tenga que igual en hacerse ¿qué es? lo que menciona Elena White es el nombre cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús ella dice que estamos invocando bueno el nombre o sea estamos hablando en el espíritu y la mente de Cristo dice eso de hecho hay una mala traducción no pone mente una traducción española pone otra cosa no me acuerdo ahora a ver si creo que era el sentimiento sí el espíritu y el sentimiento de Cristo o algo así y no cuando tú pones lees es el espíritu y la mente de Cristo cuando hablas en el nombre cuando tú oras en el nombre de Jesús te lo pido todo amén lo dices en el espíritu y en la mente de Cristo ese es el real de los significados del nombre durante toda la Biblia vemos que el nombre de una persona define su carácter define lo que va a ser incluso esa persona de mayor que es una profecía Jesús es una profecía de él mismo por eso cuando tú dices en el nombre de Jesús estás poniendo en su carne estás poniendo en su espíritu en su mente todo entonces por eso te escondes en él para poder llegar delante del trono de Dios en oración eso es el verdadero significado del nombre de Jesús no el nombre como nombre viene Yahshua Yah por Yahweh y Shua significa Salvador donde viene su nombre es una profecía en sí misma por eso es importante terminar una oración así ¿no? en el nombre de Jesús para que sea su voluntad para que él analice esa oración y le llamaban a Dios el nombre también los hombres Hashem y claro es todo lo que implica a Dios su espíritu su mente autoridad también es el significado pues os dais cuenta como debemos ser equilibrados equilibrados en todo si ven en agua es como lo vemos la verdad es que es aquí por eso era necesario por eso decía si un profecía se pierde no se pierde hacía falta eso hacía falta y bueno eso es una de las cosas que está siendo atacada también hoy en día hoy hay un conflicto también en la iglesia yo he visto vídeos de pastores adventistas que toman los libros de Lenguay a una papelera que tenían ahí al lado del estrado ¿no? estos libros rojos ya no sirven ya no hay que utilizarlos y caray y Lenguay da una una mayor ilustración acerca de los pasajes bíblicos ¿verdad? que a veces leemos algo no acabamos de de comprender ¿verdad? y luego vas a a los libros de Lenguay y ya pues da una deslumbre mayor ¿verdad? que luego te aclara esas cuestiones que estaban así como como dudosas ¿eh? por eso es necesario y el señor la llamó para eso para dirigir a su pueblo a ese pueblo que nacía como resultado de esa profecía necesitaban había confusión ¿verdad? ellos esperaban a Cristo Cristo no viene ¿qué pasa? ¿verdad? y el señor comienza a dar a ella y a otros visiones de lo que realmente había pasado y como a ella le fue dando luz que luego ella fue escribiendo cosas que incluso ellos no aceptaban al principio luego pues tuvieron que adoptar ¿verdad? pues el señor iba dando esa luz y ellos leían la Biblia pero había cosas que se les escapaban que no entendían y el señor tuvo que intervenir mediante ella para dirigir al pueblo ¿eh? el problema que ella tuvo es que con sus mismos contemporáneos pues había discrepancias y hubo un momento en que a ella la mandaron lejos pero hasta Australia la mandaron fijaros ¿eh? los mismos pastores del lugar que escapaban con ella y como no querían oír esa voz que era de Dios pues hasta se la sacaron de encima pero el señor lo permitió porque ella hizo una obra allí y luego vino a Europa a Suiza estuvo también ¿verdad? hizo una tremenda obra aquí también ¿eh? gracias a veces como el señor torce ¿eh? como arreglar esas cosas ¿verdad? hace recto esos dos caminos ¿eh? que el hombre quiere quiere torcer ¿eh? pero todo tiene el otro extremo también porque ahora hay digamos un falso cuarto ángel que le llaman el librito estos cambian con los diagramas y que ellos se basan prácticamente solo en el lenguaje y son cosas yo estuve con gente y le digo bueno trata de demostrarme todo eso con la pura biblia y no puedo y a veces eso le termina haciendo más daño al lenguaje que el tema de los que lo queman los libros porque ellos supuestamente pasan es decir ellos pasan todo su mensaje supuestamente en el lenguaje pero contradicen la biblia y tienen cosas que no se pueden demostrar con la pura y la sola biblia y eso también le echa mucho gloria al lenguaje y ese es el falso cuarto ángel que ha tenido la biblia y se sabe tomar la biblia y tomar como apoyo el espíritu profecía y no dejar una cosa u otra tomar y equilibrarlo verlo estudiarlo porque sobre todo el envío hay que saber también leer la verdad cuantas veces no se sacan citas de contexto pero esto quiere decir tan cosa y eso se hace una doctrina errónea errónea si tomas la cita en su contexto pues te das cuenta que significa tardosa cuantas veces bueno se hace eso pues hay que ser equilibrado en estos en esos sentidos la última opinión si os parece ya con terminar en una escola silámica la escola mayor y la luna ajá 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 bien que el Señor nos ayude pues para que seamos esos cristianos equilibrados bien a los cuales el Señor hoy está llamando está llamando para darnos un mensaje especial mensaje que toca para estos tiempos todos somos parte de esos obreros de la hora mondécima que tenemos que llevar esa luz en los pocos años que le queda en este mundo a todos aquellos que no lo saben incluso los hermanos de nuestra misma fe bien que es duro ayer hablaba con otro de alguna hermana ¿verdad? en el cual como a veces nos sentimos rechazados ¿no? en nuestras propias iglesias ¿no? cuando plantamos según que que doctrinas ¿eh? porque ellos creen que la luz tiene que venir pues por parte del pastor o del presidente de la división o del presidente de la conferencia general ¿no? y cuando la luz viene por otros caminos pues no no se quiere aceptar ¿eh? quiera el Señor pues que que nos dé ese don de saber presentar las cosas para que la gente entienda y comprenda puedan aceptarlo puedan añadirse también a este movimiento a su pueblo ¿eh? que el Señor nos ayude y nos bendiga vamos a ponernos en pie y terminamos con la palabra Señor y Padre y ha querido deteriorar esa creación majestuosa que tú hiciste el ser humano Señor te damos gracias porque tú un día nos llamaste a este camino nos diste estas verdades y te rogamos y te rogamos Señor que nos ayudes para que en nuestra vida sean reales las vivamos y que a la vez Señor también las compartamos con todos aquellos que aún no lo saben el tiempo es breve la obra es grande Jesús mismo lo dijo manda orad para que haya obreros para la mies que la obra es muy grande Señor que sean muchos pues los que se puedan añadir que sean muchos los que puedan ser salvos cuando tú vengas en los nubes de los cielos te pedimos Señor que tú ahora nos dirijas en el programa que sigue y nos ayudes para que estos días que estamos pasando aquí esta fiesta de tabernacos pueda ser de bendición para todos los aquí presentes perdón nuestras deficiencias Señor y ayúdanos a ser mejores cristianos y a saber dar ejemplo de que te hemos conocido en donde Jesús te lo pedimos Amén 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 Amén